Hoy vengo a contarte una buena noticia. Por fin ya ha salido en papel mi último libro, mi última novela, Los extraños casos del detective Umpierrez. Un libro que te hará reír, te llenará de intriga, erótica, humor, amor. El detective Umpierrez y su secretario y ayudante Torcuato te harán ir más allá de lo que entiendes por una novela policiaca. De venta en exclusiva en Amazon Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!